Música 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 5 minutos de promotional, es increíble. Yo pensaba que podría ser algo posible, Alcázar, Julen, 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 Julen! Es podemos ser un poco de barba y algo, Julen, Julen! Y también, un poco de poca y algo así como disco, disco. Yo sé muchos de ustedes están bien, pero aquí pueden verlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!